¿Qué onda mortales? Aquí castrando una abeja en un cerro. No sé si me alcancen a ver bien porque ando encapuchado, pero yo creo que por los anillos sí se dan cuenta quién soy. Les mando un saludo y les dejo esto para que vean más o menos cómo es que se saca la miel de un canal natural. Estos no son canales artificiales, estaba dentro de la roca. Y así se rompe la roca y se empiezan a sacar estos. Estos pedacitos de panal que ven aquí para empezar a hacer la crianza en las cajas con mis dos compañeros aquí que son expertos en la materia. Esta es mi primera, ¿cómo se llama esto? ¿Castra? Un enjambre. Estamos sacando un enjambre para colocar en las cajas. Es la primera vez que hago esto y pues espero que les guste este video y se den una idea de más o menos cómo es esto de la castra. Y ahorita van a ver cómo me pica. Y ahorita van a ver cómo me pican los malditos en la mano. Pégale padre ahí. Ah bueno, vamos a tener la piedra. Esta cera no sirve. Una galleta muy tostada. Esta cera seca. A ver, ¿cuánto le voy a ir a meterle así la mano? A ver, yo meto la mano con este. Ah, la madre esa. No sé si quieres, pero tienes que mirar. Le vas a ir haciendo así con cuidadito, con cuidadito. Sin apretar, sin forzar. Con amor, con ternura. Y ya la van a meter acá, miren el puño de abeja aquí adentro. Es como le dices a ratito. Despacito. Con mucho cuidadito para que no vayas a aplastar la reina. Porque si la aplastas ya, vaya. Eso es, ándale, así, así, despacitito. Eso es, despacitito, despacitito. Eso es, le tiene que venir el puño ahí en tu mano. Exacto, exacto. Exactamente, exactamente. Así, 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 así. Eso es, ahora sí. Aquí, mira. Pásame la tapa, güey. La tapa, güey. Este lo voy a coger para allá, güey, y tú la jalas. Aguántame, aguántame, déjame atrás, güey. Que es que no veo. Mira, güey, ahí está el abejaje, mira, güey. Ahí debe estar la reina, chau. ¿Viste? Gírala, güey. Con un cuadro, Rubén. Ándale, ¿por qué me le ponen un cuadro ahí para que se suban? A la madre, mira, qué chulado. Un cuadro ahí para que se suban, chau. Gran cuadro. Ya estamos casi por terminar lo de las abejas. Ese que ya se liberaron aquí, ya se fueron hacia arriba. Ya no aguanto, ya tenía mucho tiempo puesto el... Las cosas. Esas con las que... Con las que te ahogas. Estamos en el sol. Y aquí atrás están las abejas de nosotros. Así que se ve algo complicado. Yo no sé si se alcanza a escuchar bien la... Todo el rollo. Es algo cansado. Y sobre todo el sol complica todo. Pero pues aquí andamos aprendiendo a hacer lo de las abejas. Muy tarde. Adiós. Yo... Gracias por ver el video.